When I wake up, wake up, wake up, yeah, the morning beat, when I wake up, porque tus mañanas ya no serán igual. Es cuestión de saber que cuando juegas el nuevo Adivina Kim. Hey. Hey. Bienvenidos a Adivina Kim. Guess who. Guess who. Tu oportunidad para entrar en la tómbola y ganarte un PlayStation 4. Así es, es muy, muy sencillo participar. ¿Cómo es? Súper sencillo, llaman al 809-289-0100 y tienen un minuto enterito para hacer todas las preguntas que quieran, a ver si aciertan un personaje que tenemos aquí preseleccionado en cabina. Entonces, Zenny y yo solo podemos responder sí, no o irrelevante a esas preguntas. Y bueno, luego del minuto te avisamos y tienes cinco segundos para adivinar el personaje. Y así es que entras a esa tómbola, si lo adivinas. Exactamente. Wow, qué explicación. Wow. El número para llamar es 809-289-0100. Y si te animas a participar internacionalmente, puedes llamar gratis al 1-833-281-0100. Oye, era un género de por allá, de la United. De por allá. Give a call, give a call. Vamos a tomar entonces la primera llamadita. Dice, sí, hello. Hola. 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 ¿Con quién hablamos? Carol. Sí, Carol, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿y tú? Bien, gracias. De este lado, ¿estás lista para jugar a adivinar quién? Sí. Bueno, arranca. Vamos arriba. ¿Es hombre? Sí. ¿Es cantante? Sí. ¿Actúa? No. ¿Es de tez blanca? Sí. ¿Tiene cabello castaño? Sí. ¿Ese sí, todo lo que es? ¿Ese sí? Sí. ¿Ese sí, ok? ¿Canta pop? No. No, 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 no. ¿Qué? Oh, man. Rock. Rock. ¿Diga? Rock. No, rock, no. 20 segundos. ¿Tiene hijos? No. ¿Ha ganado Grammy? Sí. Sí. ¿Mayor de 20? Sí. Sí. ¿Menor de 30? Ajá. Sí. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, se acabó tu tiempo de hacer preguntas. Ahora te tocan 5 segundos nada más para decirnos un nombre. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, Carol. 2, 2, 1. 1, 2, 1. ¡Abra! Oh, my God, Carol. ¿Qué va a pasar, Carol? Oye, aunque sea un poquito incorrecto, pero lanzo el nombre, hombre. Bueno, se quedó ahí un poco de trabajo. De todas maneras, por tu llamada, vamos a tomar la próxima, a ver quién está en línea. A ver, hello. Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Rocío Mercedes. Rocío Mercedes. ¿Primera vez que llamas? Ay, sí, querida. Bienvenida, Rocío. ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Qué alegría tenerte aquí con nosotros en The Morning Beat. Bueno, no has jugado, adivina quién, pero ¿sabes cómo se juega? Sí. Perfecto, pues tienes tú un minuto enterito, así que aquí arrancamos. Dale. Bueno, ya dijeron que es hombre, que es cantante, que es entre el rango de 20 y 30. Sí. Dicen que no es post. No, puede haber alguna mezcla, pero no, no, no. ¿Me dengue? No, no. Bueno, entonces, si no es post y ni merengue, tiene que ser salsa. No. Sigue, sigue. Dios mío, y si no es post ni merengue ni salsa es rock. No. No. Sigue. Tiene que ser clásico. No. ¡Oh, my God! Faltan haters. Te quedan 15 segundos. Bueno, ¿qué más puede ser si no es post, ni merengue ni salsa? Mi rock. Dios mío, ¿qué genera eso? Sigue intentando, a ver. Bueno. Rock. Rock. Bueno, está por ahí, pero ya se te acabó este minuto. O sea que lanza un nombre, Rocío. Ay, ay, ay. Maluma. ¡Oh, my God! No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Sí, es Maluma. Es el show. Maluma está en el género urbano, reggaetón. No es hip hop, no es merengue, no es salsa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Oh, Rocío, Rocío, quédate en línea, por favor, para tomar tus datos. No cuelgues. No cuelgues. Vamos a tomar tus datos para entrarte en la tómbola, que ya estás. ¡Wow, Rocío! Tío, primera vez que llamas, y ya en la tómbola. ¡Oh, my God! Pero qué cheposa, porque ella estaba de verdad súper perdida. ¡Qué clásico! Maluma, ¿cómo? Excelente. Digo, hay que decir, Maluma tiene una salsa con Marc Anthony, pero no es su género. No es su género, o sea que... Estábamos buscando reggaetón, reggaetón. Y Maluma sí tiene el cabello castaño, aunque él, al igual que muchos otros artistas, sí, se lo tiñe, pero su pelo, su color natural es castaño. Original. O sea que, bueno, pues nada, señores, hasta aquí Adivina, aquí en Get Chévere. Me encantó, y que ganaron una oyente nueva, una llamante nueva. Una llamante nueva. Rocío, nuevamente felicidades, y no cuelgues, ¿ok? Y what's coming? Por ahí volvemos con el jab. ¡Opa! Pero de una... Esto es que está apretadito, y hay que ver si adivinan hoy, porque ya la curiosidad mata. Así es, así que prepárense bien, y llamen, y den su numerito a ver si la pegan, y se ganan esos chelitos a principio de año, o sea, ya en enero, que vienen muy bien. Vienen muy bien. Quédense con nosotros, seguimos con más música aquí en La 100.1. ¡Let's go!